¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Estamos acá! ¡Hoy viernes! ¡Ya viernes por suerte! ¡Venemos una batalla especial hoy! ¡Eh! ¡Vamos a una batalla con personajes de Tygon Master! Bueno, esta serie japonesa de anime y videojuegos. También creado por Danko Ballen Games. Vamos a jugar con este personaje, que es un Iron. Como era mi perimagen de la miniatura, vamos a... O sea, lo creamos nosotros. Mi colega Iván y yo creamos dos de los personajes. ¿Lo vieron de las miniaturas? Bueno, lo habrán visto, seguro. Mi personaje hizo un desastre con el personaje. Y yo lo creí tal cual como estaba en una de las imágenes de la wiki. Si, vete a Idol Master. Pero bueno, es así. Eh, la creta del cual. ¿No? Eh... ¿Cómo cuáles de Playtas Suspúr? Eh... Me han dado un poquito de internet. Mi colega también sacaba a mí. ¿Ven cómo andas? No sé, no sé. Si está haciendo algo o si está... No sé, cualquier cosa lo está agarrando por el... pobre colega. Ay, ay, ay. No sé si es el número 5 de juego. Es decir, que es una batalla y... Es pintor bastante por el lado. A mí casi. Vení para acá. Ja, ja, ja. Ah, bueno. Como vemos, somos el número 1. Creo que es un poquito menos. Porque después tengo más vida. No sé. Vamos a hacer dos batallas. Esta es la primera. A ver quién gana el round 1. El round 1. Primero round, porque estoy agarrando el show. Está bien. Está bien que estoy agarrando el show. No sé. Porque acá no es para hacer competir, sino para ver quién gana. No es para... Así, al YouTube era más, ¿eh? Así que... Un paro. Hay más que... Un planeta Subtur... Un Subtur... Un... Andar a la mía. Toda la flaco grima de acá. Ja, ja, ja. Bueno, eh... Esta semana tenemos a Endergonx & Overs. Por último día de la semana. Yo iba a tener un YouTube Poki Hispano, pero... No, no, no pudimos porque... Sinceramente... No nos alcanza el tiempo para... Un YouTube Poki Hispano. Porque... Lleva mucho tiempo editarlo. Eh... Como habrán visto el de Vegeta. Estuvo de recontra cacheto. Y ahí recontra, recontra cacheto. Y se quedaron en la lista de uno de mis 6 editores. Porque... ¿Qué haces? Eh... Vamos a tratar de... De... HACER otro Poki Hispano. Yo ya estoy en edición un nuevo Poki Hispano. Pero no es de... No es de... Tengo música. Sino de... De otra serie. Y... Sinceramente... Si llegamos a la calidad de sus editores... Es... Genial. ¿Eh? Bien. Además estamos haciendo eso... Esa batatita. ¿Sí? Así que... Vamos a... Hacernos y... Ay... Puedo hacer este ataque distributivo. Por favor. A ver... Muy bien. Este, muy bien. Un saludo. pero bueno ahora hay videos de gameplays, mañana vamos a tener un poco hispano, estábolo subido, pero los voy a escribir igual en la compañera tenemos otro juego nuevo, no lo puede ser cual pero no para grabar eh, salen mi arma me me los diga, me me las va a pasar así ganando maldito negro primera batalla, es que está por terminar y estoy ganando No, 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 ah, bueno, bueno, bien, 5 segundos y terminamos la batalla, ahí, sí, salí primero, bueno, me puse a vida al máximo, pero esto que es simple, cuando esté la cápsula de vida, ¿eh? Salimos ganadores, primera ronda la gané yo, vamos a la segunda, son dos batallas online, así que, a mí queda perfecto, ¿eh? Bueno, acá, siguiente ronda, ¿eh? Siguiente ronda, vamos a jugar otra ronda más, ¿eh? Con el mismo traje, no, no vamos a, estamos sí, pero es simple, la batalla más, una más y no podemos más, ¿eh? En dos batallas nomás porque prefería hacer dos batallas que en una y aparte que el tiempo alcanza perfectamente para subir un video como este, pero si se sacó un poquito ahí es porque me centro orienta a la capturadora que estuve saciéndome en internet y igual se me pasa. Ahora, qué espacio de tierra, chicos. La tierra, el mejor lugar del mundo. Ah, no, entiendo, que el planeta, chicos, ya vamos a hacerlo así, ¿no? Bueno, otra vez no me enfrento con la misma persona, que son dos batallas, ¿eh? Hoy no caigo una, caigo dos. ¿Eh? No se va a la semana, vamos a tener otra batalla más Ya les digo, Cooler vs Frost de Dragon Ball Super Cooler es el número de Freezer, Frost es un personaje de Dragon Ball Super Ni siquiera sabemos ni las técnicas que puedes llegar a tener Yo les mando este aviso que en la jornada que viene ya tenemos que... Ya sabes, ya tenemos el capítulo, el video, eh El capítulo 6 de batalla online de Dragon Ball Super Vamos a empezar a subir misiones secundarias Porque ya está un poco cansado, vamos a subir el primer pack de 5 batallas online, eh Son 5 batallas 5 misiones online, eh O 5 misiones, vamos a subir las 55 misiones secundarias del Dragon Ball Super Bueno, a ver, eh Vamos a ver las del DLC también, ya que yo tengo el DLC ya en el local, así que... Eh, no se preocupen, ni siquiera Además que... Mi colega Felocía me va a ayudar a terminar las batallas... De cada misiones secundarias, eh Otro se va a ayudar con los niveles, el poder y todo... Bueno, se que él necesita... Pero bueno, sí, chicos Simple... ¿No? Me quedó tragado ahí un poquito, así que... No, no se preocupe del editor Ya volvió Y bueno, veo al máximo Ni siquiera... Ni siquiera perdí nada A empezar a... A empezar a... A empezar a... A empezar a... Intagármelo Yo no puedo volar, eh Por lo menos... Con el rayo de ridis sirve para algo por lo menos, ¿no? Gracias a todos Gracias a la verdad Estoy muy agradecido Y hablando de GTA, mmm GTA, voy a dar un poco aviso, la semana que era vamos a tener una nueva carrera con suscriptores, pero primero yo que va a ser algo, ¿sí? Si jugo a la amo es jugando a ver GTA, yo que estoy muy diferente a ver GTA, que amo a ver GTA, que era GTA también Bueno, solo voy a grabar, no tengo problema, espero que... no entiendan el juego Estamos terminando la batalla, mmm, tiene comunidad, se no oscida, se no oscida, mmm Ayayayayay, un segundo, ya estabamos ahí, ay como si, se laggea, se laggea, maldición, encima que estaba a punto, a punto, un solo golpe y lo que a mierda No, no, no lo ha dado mierda, te salimos ganando las dos rondas chicos, ya esta, ya esta, ya esta, ya esta, ya esta, listo, se acabo Salimos ganadores de las dos rondas Y la ganadora es Yayoi Sakaxi Chicos, de Tidormaster Y Haruka Amami Chau, te baja el carajo porque NO salió ganador Listo, mala suerte Por su verdad que salió primero Así que, bueno chicos, esta fue la batalla de Tidormaster Hasta el próximo video Adiós Subtitulado por Jnkoil